Hola, ¿cómo están hoy? Bueno, les voy a mostrar en este video cómo hacer este maquillaje de estos Smoky Eyes en tonos lilas. Cómo para un maquillaje bien, bien de noche, para ir a una fiesta, para ir a la discoteca, a bailar, para lo que quieran. Obviamente es un maquillaje bastante, bastante cargado, así que es un maquillaje mucho más para salir que no para todos los días. No es un maquillaje de oficina. Pero bueno, basta de chachara y vamos al video. Vamos a arrancar con el maquillaje de ojos. Yo ya tengo la piel preparada. Ya tengo la piel con una base mate y después, bueno, con toques de highlight y highlighter y rubor, porque la idea es si hacemos unos ojos tan cargados que la piel también esté bastante, bastante maquillada. Así que vamos a arrancar. Bueno, lo primero que voy a poner es un poco de corrector en la zona de párpados. Como para fijar, para, esto sirve tanto para, primero para unificar el tono y después para que las sombras se fijen mejor y duren más tiempo. Este es un maquillaje que en general se hace para, para la noche, ¿no? Es un maquillaje de noche, si uno tiene, no sé, un evento, una cena, una fiesta, pero la idea es que dure. Ok. Así que ponemos bien, bien el corrector en todo el párpado, en los dos, en ambos párpados, ¿no? Lo fijamos bien. Perfecto. Una vez que está, voy a tomar un lápiz negro cremoso. Este es de Mary Kay. Y con el lápiz negro lo que hago es pasar en el borde de las pestañas, pero subo para arriba, hacia mi párpado, porque la idea es justamente cubrir el párpado con el lápiz. Esto tiene que ser un lápiz cremoso porque si no, no lo van a poder difuminar. Después con este tipo de pincel, así chatito, lengüita de gato, lo van a ir como esfumando para arriba. Pero justamente como la idea es esfumarlo para arriba, tienen que hacerlo con un corrector, con un lápiz, perdón, un lápiz cremoso. Pero si ustedes usan un lápiz waterproof, no lo van a poder esfumar. Y esto tienen que esfumarlo para arriba hasta llegar a la línea de pestañas. Ahí. Hago lo mismo en el otro ojo. No importa que no quede prolijo, porque recuerden que esto total lo vamos a esfumar. Entonces, además, no tiene que quedar prolijo. Tienen que, cuanto más pongan, mejor. Y después eso se esfuma, así que no. Bueno, a ver, esto de nuevo para arriba. Lo suben, lo van esfumando hacia arriba y hacia afuera. Hasta la profundidad. El límite es la profundidad del ojo. No se tienen que pasar de ahí. Es decir, acá la profundidad es esto, donde está el hueso. Ahora voy a tomar una sombra negra y voy a repetir el proceso, pero con sombra. Voy a poner la sombra en el borde de las pestañas, bien pegada al lagrimal. Y después la voy a ir subiendo y esfumando, con el mismo pincelito con el que usé para esfumar el lápiz, hacia la zona del lagrimal. La idea es que se vaya esfumando hacia la zona del lagrimal. O sea, desde las pestañas la tengo que ir esfumando hacia arriba. Lo mismo en el otro ojo. Aplico la sombra pegada a las pestañas y la voy esfumando hacia el lagrimal. Para arriba y para afuera. Ahora con un pincelito así, redondito, un pinito digamos. Voy a tomar esta sombra, esta paleta de Colourpop, esta sombra oscura, la más oscura de todas. Y la voy a pasar justamente por la profundidad. Todo así por la profundidad. Ahora con una brocha así abierta, limpia, voy a esfumar. Vuelvo a tomar la misma sombra y repito en el otro ojo. Y con la brochita limpia y esfumo. Esto tiene que ser súper, súper ligero sobre la piel. Muy, muy ligerito. Como si fuera una caricia. El pincel no se tiene que doblar. No, las cerdas del pincel ni se doblan apenas tocan la piel. Bueno, ahora con... A ver... Voy a hacer con la misma brochita. No, voy a tomar esta. Con esta brochita que es un poco más chiquita, voy a tomar esta otra sombra, la intermedia. Y la voy a pasar por el mismo lugar donde puse la anterior. Y repito en el otro ojo. Con la misma brochita limpia, es decir, a la que no le agregó ningún tipo de sombra, esfumo. Y esfumo de este lado también. Y ahora... Con este mismo pincelito, que lo limpio un poco en una esponja, Voy a tomar la tercera brochita. La tercera sombra, perdón. Que es el lila más claro. ¿Sí? Y lo vuelvo a pasar por el mismo lugar donde puse los otros. Por acá. Como para terminar de esfumarlos. Ahí. Paso esta sombra más clara. Entonces, primero utilicé este tono, en la profundidad, después este, y ahora por último este. Y con esta brochita, vuelvo a esfumar todo. Ahora, con una brocha, a ver, así. Y este tono, tomo este tono, de esta paleta de Dior, y lo aplico sobre el hueso de la ceja. Y lo esfumo hacia abajo. Esto ilumino, ¿no? Ilumino el hueso de la ceja y lo esfumo hacia abajo. Hago lo mismo del otro lado. Ilumino y esfumo hacia abajo. Ahora, vuelvo a repetir todo el proceso en el párpado inferior. Entonces, ¿dónde está el lápiz? Con el lápizito negro, vuelvo a, con este lápizito que usé antes, pongo en el lagrimal, o sea, así. En el lagrimal, digamos, delineo por adentro. Por adentro del ojo, en la línea de agua, quiero decir, y un poquito paso para afuera. Y lo mismo acá, delineo dentro de la línea de agua, y me paso un poquito para afuera. Acá llego bien, bien al lagrimal, y subo un poco para arriba. Acá también subo un poco en la parte de arriba del lagrimal arriba. Y acá también hago un poco acá el ángulo, la línea de agua, abajo y arriba. Para que el ojo quede como más acentuado. Ahora, con esta brochita así, que es como un pinito más chiquito, esfumo. El lápiz negro. Y esfumo, acá también. Ahora voy a poner un poco de sombra negra, como había hecho arriba. Y, pero la pongo sobre todo en el ángulo exterior. En el ángulo exterior, más que nada. No la pongo en todo el ojo. Y espumo. Hidrato de unir con el párpado superior. Ahora, con esta brochita así, como lengüita de gato, pero más cortita. Voy a repetir el proceso de la sombra de lilas. Pongo este lila oscuro en todo el párpado inferior. Ahora, con esto, y fumo. Ahora pongo un poco este lila intermedio. Y lo hago así. Y, de nuevo, en el párpado inferior. Y lo uno con el de arriba. Y lo fumo. Y por último, tomo este lila claro, con este pincel. Y lo aplico como en el borde. En todo el párpado, pero en el borde de abajo. Como para iluminar esta parte. Ahora, con un pincelito más finito, así, limpio. Voy a tomar este lila y lo voy a poner acá en el lagrimal como para iluminar. Iluminar. Bien ahí el lagrimal. Y con el dedo voy a tomar este, el medio, y lo voy a aplicar acá en todo el globo del ojo como para darle un poco de luz. A este smokey eye que no sea tan, tan oscuro. Ahí está. Ahí. Con este pincelito limpio, con el que había fumado, vuelvo acá. como voy a hacer un último toque vean como quedó este smokey eyes en tonos violetas, bueno entonces ahora voy a poner este gel con color de Mary Kay en las cejas, porque con un maquillaje así intenso en los ojos, está bueno remarcar un poquito las cejas así que si bien yo siempre pongo gel sin color, acá está bueno, como les digo dado que el maquillaje el maquillaje es bastante intenso darle un toque un poco de color si bien me manché y lo voy a resolver en dos minutos, acá está el isopo ahí está si les pasa lo sacan así con un isopito limpio seco ya está solucionado bueno ahí y ahora por último sí la máscara de pestañas voy a usar esta de Esteloder la máscara de pestañas obviamente en un ojo así se pone se pone mucha 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 porque las pestañas tienen que resaltar en todo este maquillaje no en un ojo tan cargado está bueno que las pestañas resalten también podríamos hacerle un delineado líquido bien pegado a las pestañas como para terminar el maquillaje bien pongo arriba y abajo en la de arriba las hago bien para afuera cuando ponen en la de arriba pongan bien en la raíz y giren el cepillo bien en la raíz y giran de manera de asegurarse que toma toda toda la pestaña que maquillan toda toda la pestaña en el borde y giran para arriba así en el borde y giran y cargan bien las pestañas desde la raíz hasta abajo hasta el extremo y acá abajo tocan así apenas para no mancharse bueno ahí estaría el maquillaje como les decía podríamos hacer un delineado si quisiéramos a ver si encuentro con delineador en gel también podría ser con plumón vamos a intentar con este plumón blanco vamos a hacer un delineadito líquido como para terminar lo voy a hacer así en la mitad para afuera bien pegado a las pestañas simplemente para sentar un poquito ahí no quiero hacer mucho más porque creo que el maquillaje ya está suficientemente cargado así que hacemos un poquito ahí como para resaltar acá y listo bien bien pegado a las pestañas bien pegado a las pestañas desde la mitad hacia afuera ahí está bueno creo que podríamos dar por terminado el maquillaje de los ojos nos queda este smokey eye así en una base o sea yo ya tenía la cara obviamente preparada con una base mate donde me había hecho contouring me había aplicado rubor me había aplicado highlighter no sé si logran verlo ahí ese tono o sea la cara estaba bastante bastante maquillada como para acompañar estos ojos tan tan cargados y obviamente para compensar y que no compitan los labios los hice en nude así que bueno espero que les guste que me dejen sus comentarios les voy a dejar abajo todas las sombras de las distintas marcas que usé y bueno y lo mismo que el gel de ceja les voy a dejar todos los productos que usé abajo detallados así que espero que les guste espero que me dejen sus comentarios que lo prueben que practiquen y bueno nos vemos en el próximo video como siempre chau